Buenos días, bienvenidos otra vez al seminario de recursos naturales, donde hoy tendremos la presentación de la maestra Marcela Errastio Orozco. Marcela estudió la carrera de ingeniero geólogo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente hizo la maestría en geología ambiental aplicada en la Universidad de Cardiff, en Gran Bretaña. Después la trajo España y se fue a Bilbao, donde trabajó en el Centro Tecnológico La Bain Tecnalia. Ahí trabajó en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con el aprovechamiento de suelos contaminados y residuos de la construcción. Posteriormente regresa a México, donde ingresa al Instituto de Geofísica de la UNAM, colaborando con la doctora Rosa María Proll, en proyectos de geotermia. Y labora actualmente en el proyecto Mapas de Gradiente Geotérmico y Flujo de Calor para la República Mexicana. ¿Sí? Ok. Además de eso, además de trabajar en eso, es la encargada del laboratorio de petrografía y microtermometría. Chica, es que eres muy joven para poder hacer tantas cosas, ¿eh? Bueno, como todo científico presenta sus trabajos y los discute en congresos internacionales con colegas de su especialidad. Y hoy nos presentará algunos resultados de una interesantísima, con una interesantísima conferencia, que es Exploración Geotérmica en Puertecitos, Baja California. Adelante, Marcela. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Buenos días y gracias por venir. El trabajo que les voy a presentar… ¿Quieres micrófono? Aquí te lo voy. Aquí te lo voy, pero sí me oyen, ¿verdad? Lo estamos haciendo dentro del proyecto de evaluación de los recursos geotérmicos de la península de Baja California, continentales, costeros y marinos, y esto es en el fondo de CENER CONACYT de sustentabilidad. Bueno, les voy a comenzar. Estas son las zonas que estamos trabajando en el proyecto y la que les voy a presentar hoy es esta, Puertecitos. Es una zona muy interesante. Hemos hecho exploración geológica y hemos muestreado los… Ah, nos interesa porque hay unos manantiales en la costa, como en esta parte también, y son muy calientes y nos interesa saber pues más de ellos, sus etapas de alteración hidrotermal, poder lograr dar con la fuente de calor. Entonces también nos interesan los elementos que corresponden a la presente etapa de actividad hidrotermal. Esta es la localización de Puertecitos. Aquí tenemos a Mexicali. Está a 263 kilómetros al sur de Mexicali. Este es Puertecitos. Es que está muy chiquito y se hace como una península pequeña. Es un pueblo de muy pocos habitantes, no recuerdo cuántos. Y pues viven más que nada del turismo y aquí acampan, pero ellos, bueno, les hace mucha falta la red, ¿no? Entonces estos manantiales si se pudieran explotar les vendría muy bien a la comunidad. Está a 75 kilómetros de San Felipe, que es como el otro poblado más civilizado. Y bueno, como les voy a hablar de la geología y la geología del área está dominada por procesos tectónicos que se han asociado con la apertura del Golfo de California, les voy a comentar brevemente acerca de esto. Entonces fue hace como, hace 29 millones de años cuando se dio el primer contacto entre la placa Farallón y la del Pacífico. Aquí está. Y entonces durante el neógeno se estaba subduciendo la placa Farallón debajo de la de Norteamérica. Esto provocó que la placa Farallón se dividiera en tres microplacas, que son la Soledad, Guadalupe y Magdalena, se les llama. Como consecuencia de este proceso tectónico se produjo un gran, un intenso magmatismo, que fue lo que provocó los grandes cinturones batolíticos, como es el batolito peninsular que tenemos ahí en Baja California, a lo largo de todo Baja California y está orientado noro-suré. También se desarrolló el metamorfismo regional, volcanes y una serie de fosas oceánicas también. Entonces, por lo tanto el vulcanismo de Baja California durante el neógeno se va a desarrollar con, se va a relacionar con procesos de subducción, con el cese de la subducción, con la transición a rift y con los movimientos transformes. Esta actividad en Baja California fue disminuyendo de norte a sur. De la misma manera que hacía el cese de la subducción, también fue de norte a sur. Entonces, al norte, en la parte norte, el volcanismo de Arco cesó aproximadamente, le ponen los autores periodos de 17 a 14 millones de años, mientras que en el sur fue como de 12 a 16. Entonces, nuestra zona, la de Puertecitos, que está por acá, por aquí quedó, está muy afectada durante el proceso de extensión que se documenta alrededor de los 12 millones de años, que es cuando se reconfiguró el límite de las placas con el margen de subducción a un rift oblicuo y también una margen transforme. La formación del Golfo de California ocurrió en dos etapas principales, dos etapas mayores. La primera, que fue entre los 12 y los 15 millones de años, que se conoce como la etapa extensional del protogolfo. Hay algunas evidencias que se pueden observar en campo, como las discordancias angulares entre las secuencias volcánicas del mioceno. Y la segunda etapa, que aún tenemos activa, es la responsable del proceso de rifting oblicuo del sistema y de los centros de dispersión oceánica. Entonces, esto ha definido un arreglo en echelón de las cuencas que forman el eje del Golfo Moderno. También, esta deformación se inició cerca de los 5 millones de años y la dirección de las fallas atribuidas a este evento es la dirección noroeste, que generalmente están bien expuestas. Por lo tanto, el área de Puertecitos ha sido principalmente afectada por la etapa de extensión del Golfo de California, posterior a los 5 millones de años, y pudo haber provocado la actual ubicación de nuestras manifestaciones hidrotermales del área de estudio. Les voy a presentar algo de la geología, bueno, más local. Como les decía, este es el área de Puertecitos, este es un mapa geológico, no sé si se ve borroso, pero bueno. Este es el área de Puertecitos, este es como un zoom de esta zona de Puertecitos hacia… aquí hay un volcán que se llama el Volcán Prieto, que sería este azul marino. Entonces, aquí, esta zona de Puertecitos se ubica al sur de la falla de San Pedro Mártir, que es una falla bastante importante que va por gran parte de la península, sobre todo en la parte norte, y corresponde también a una zona de acomodamiento tectónico, esta es la zona… le llaman Matomí, esta parte. Entonces, aquí termina la falla de San Pedro Mártir y está como que empieza la provincia volcánica de Puertecitos, como se le denomina a toda esta zona. Entonces, pues en orden cronológico, tenemos un basamento prebatolítico que lo conforman unidades metamórficas del paleozoico, que son metasedimentos pelíticos, cuarcíticos y calcáreos en el área de San Felipe, que queda más acá al norte. Y en Valle Chico también afloran. Posteriormente, se emplaza el batolito peninsular, que está compuesto por granitos y granodioritas, que sería… y se expone en la Sierra San Pedro Mártir, en la de Santa Rosa y en la de San Felipe. También hay otra que está en Fermín, a por acá un poquito. Y, bueno, posteriormente tenemos la sucesión volcánica de la provincia volcánica de Puertecitos, que se puede agrupar en tres secuencias volcánicas, basándonos en sus características petrológicas, en sus edades y en la estratigrafía. Entonces, por lo que tenemos… bueno, estos grupos de la provincia volcánica Puertecitos nos van a reflejar la transición del régimen de subducción que les mencionaba a la apertura del Golfo de California. Tenemos al grupo 1, que es este verde, aflora en… ah, esta consta de una secuencia de vasitas y andesitas con poco basalto, corresponde al mioceno temprano a medio y su origen corresponde con la… con el… manifestaciones de arco volcánico, que fue como durante el final de la subducción de la placa Farallón, la microplaca Guadalupe, que se le ha fechado con una edad de 16 millones de años, sería como nuestra parte más vieja. Este grupo alcanza los 300 metros de espesor y también cuenta con algunos horizontes de depósitos piroclásticos. Le sobreyacen el grupo 2 y el grupo 3, que cubren un área como de 2.600 kilómetros cuadrados y se estiman de un volumen de 500 kilómetros cúbicos. El grupo 2 es la secuencia más antigua del SINRIF, del periodo de apertura, y se desarrolló en un periodo corto de tiempo. Es la naranja, es la naranja y la naranja oscuro. Consiste en una serie de domos riolíticos que van a lo largo de las fallas norte-sur, bueno, en esta parte, y también en tobas que se les denomina tobacanelo, que ha sido fechada por 6.4 millones de años. También presenta un espesor de más de 300 metros y también tiene la tobacanelo, está entre dos unidades de flujo riolíticos, lavas riolíticas y andesíticas, que presentan edades de 6.4 y 5.8 millones de años. Estos flujos y los flujos de lava también están a lo largo de las fallas. En el valle de Curvina, que es este valle, se encuentran, bueno, han encontrado minerales máficos alterados a clorita y limonita en zonas de brecha, probablemente también por alteración hidrotermal. Toda esta intensa actividad volcánica se asocia con la extensión de la corteza y controlan la topografía escalonada. Aquí no traje una sección, pero van cayendo los bloques dentro de las fallas normales como hacia la costa, como en ese orden. Producen estructuras de graven. Y, bueno, el volcanismo de mayor volumen ocurre cerca de esta zona, de la zona de acomodo y la costa. Y culmina con la erupción de tobas de 6.7 a 6.1 millones de años y con la formación de una caldera de colapso que nos… Estaba buscando la caldera aquí en esta casa. Que nos mencionan en los trabajos de Oskin y Stock, en esta parte. Ellos ven aquí una estructura de colapso que asocian con unos espesores de… con afloramientos que ven rodeando esta zona con los espesores de las inlimbritas y con cambrios abruptos en estos espesores y con las estructuras de colapso. Esta caldera, de ser así, tendría alrededor de 25 kilómetros de diámetro. Posteriormente tenemos el grupo 3, voy a regresar un poquito acá, que es este, que cubre bastante… esta es de nuestra zona de estudio, bueno, la hemos ampliado hasta el volcán. Y este grupo se da en un segundo periodo de volcanismo explosivo. Estos ocurrieron durante el plioceno tardío, que está fechado de 3.24 a 2.7 millones de años, en donde se emplazaron inlimbritas que afloran desde el norte hasta esta parte del sur. Sí. Y están totalmente, se observan totalmente silicificadas, es una alteración pervasiva y oxidadas también. Y, bueno, como les decía, se asocian a un segundo periodo de extensión. Estos frujos piroclásticos que están densamente soldados, tienen un espesor de más de 200 metros y se les denomina TOBA-M, TOBA, bueno, TOBA-LOS-M por el arroyo, TOBA-MESO-AL-TABANO y TOBA-Valle de Curvina. Como les decía antes, afloran formando mesas y bloques basculados que se observan en la costa hacia el sur de Puertecitos. También presentan algunas intercalaciones de sedimentos marinos y no marinos, que se encuentran interestratificados y van adelgazando hacia el oeste. También por eso, como una explicación de, digamos, del origen de todo este paquete de inimbritas, en estos trabajos sugieren que salieron de, que, bueno, que erupcionaron de un, al este de la zona, bueno, al sureste de esta zona, debido a los, a correlaciones estratigráficas que se han hecho y a, a los espesores de las inimbritas que van hacia la fuente. Pero, bueno, yo pienso que todavía faltan, o sea, está como de propuesto nada más, falta saber, porque claro, ahora está cubierto por el mar y es difícil saber si, sí, erupcionaron de esa parte. Y como última fase de esta zona, de este grupo 3 de flujos piroclásticos, de esta fase de volcanismo explosivo durante el plioceno culminó con lo del, con la formación del volcán monogenético, creo que se ve mejor aquí, el azul marino, este, que es el volcán Prieto, se llama. Es un volcán andesítico y también presenta domos reolíticos del plioceno tardío, algunos flujos de lava máficos locales, ¿no? El volcán Prieto también se localiza en otra estructura sospechosa aquí, que es una estructura también de colapso semicircular, que de esa, pues, no se ha dicho que fuera también de una caldera o algo así, nada más lo, lo vamos a dejar así en suspenso. Y este, también corta, esta estructura corta de las signimbritas del plioceno, en esta signimbrita, pero bueno, podría ser también, las edades que se han fechado para este volcán, que sería nuestro vulcanismo más reciente, son de 2.6, y podría decirse que coincide con las signimbritas más jóvenes de la parte del M. Ahora les voy a presentar, estas son las fotos de la zona de las pozas, es la misma foto, nada más que aquí quise marcar la falla norte-sur, que se ve aquí, para que se viera más claro. Las pozas, si se acuerdan, están en la península del lado este, y están alineadas justamente norte-sur, o sea, aquí está el norte, hacia allá, y a esta, pues, le pusimos poza norte, porque son dos pozas. Ahora les voy a mostrar un esquema que, más o menos, para que se hagan una idea. Estos manantiales se ve que están controlados por fallas y fracturas y por, con rumbos norén, norte-sur y norú. Las rocas que contienen son todas signimbritas del último grupo, tres, que están fuertemente alteradas por silicificación y oxidación, y, pues, seguramente por acción hidrotermal, ¿no? Estas son también fotos de los manantiales. Son unos manantiales que, bueno, nosotros tomamos estos datos de temperatura, que son de 56 a 74, claro, durante marea baja, y, bueno, fue la máxima temperatura que alcanzan. Actualmente se usan de actividades de recreo, de hecho, la persona que tiene como el acceso cobra y la gente va a ir a bañarse. Pero, bueno, a pesar de que son temperaturas altas, el agua, pues, está mezclada con agua de mar, porque está en constante contacto, ¿no? Lo mismo con el pH, nos dio de 6.5 a 6.9, pero, pues, está, sí está mezclada el agua. Nosotros hicimos un muestreo alrededor de las pozas, de rocas y de agua, y en vetas que había, que hay ahí, ahorita les voy a enseñar. Y se analizaron las muestras, bueno, estamos todavía, pues, hemos hecho espectroscopía de infrarrojo, petrografía de las láminas delgadas de las rocas, de Rx, inclusiones fluidas, pues, algunas muestras las hemos metido al microscopio electrónico de barrido, a la microsonda, hemos medido parámetros físico-químicos en campo, y los análisis de elementos mayores y traza. No se asusten, es un esquema, es un esquema de planta de más o menos cómo quedan las pozas. Esta es la poza norte que les conté, esta es la línea de costa, y esta sería como la poza sur, que le llamamos, ¿no? Entonces, aquí tomamos las muestras, es nada más para enseñarles algunos de los principales minerales que se encontraron en las láminas, bueno, en las muestras, en las láminas delgadas, y que ha sido curioso porque entonces nos dimos cuenta que han habido unos cambios en los fluidos y en los pH de los fluidos, y por lo que la paragénesis mineral en esta zona queda más o menos así, en donde, pues, es una forma de, bueno, de enseñarles las fases de depositación de los minerales, ¿no? Que primero, pues, los que vienen de fluidos más calientes, que vienen como cuarzo, después los de otros fluidos, y por último la fase de oxidación. Tenemos a Lunita, Jarosita, Ilita, Marcasita, Agüetita, Matita, en esa zona de las pozas. Lo mismo hicimos, aquí quedaron las pozas, también hicimos un muestreo a lo largo de esta parte, porque aquí hay un como un salto, hay un salto y esta zona está altamente silicificada y se encuentra como a 60 o más metros sobre el nivel del mar. Aquí hay una, justamente aquí hay una falla y como que cayó este bloque, este de aquí, y entonces muestramos, digamos que en la parte de arriba o en la parte sobre el nivel del mar, ¿no? Ahí también observamos diferencias con las muestras de la costa, por ejemplo en esta, que esta es una inimbrita, y todas las vacuolas están rellenas de ópalo, que ópalo no vimos abajo tampoco. Esto, hice lo mismo, pues, un poco así de la mineralogía de las muestras y esto, pues, nos ayudó a darnos cuenta que, bueno, las fases de depositación, que las dividimos en cuatro, por ejemplo, la primera fase, que tenemos cuarzo, y la segunda, las arcillas, y también esos cambios que les mencionaba de los fluidos del pH. Hicimos inclusiones, estudios de microtermometría, esos estudios se hicieron en vetas que encontramos alrededor de las pozas, como esta, no sé si se logra ver bien, bueno, tenían los cristales bastante grandes de varita y de cuarzo, como se observa aquí, el cristal de varita y cuarzo, cuarzo y varita, y en estos, bueno, se obtuvieron un total de 289 datos de inclusiones fluidas en los minerales de cuarzo, calcita y varita, y se midieron en inclusiones fluidas primarias y pseudo-secundarias. También ocasionalmente se obtuvieron datos de inclusiones fluidas secundarias para ser completo en la serie de datos. Aquí, por ejemplo, también observamos que pudo haber habido en esa parte un proceso de, un pulso de una fase de ebullición, al ver que aquí encontramos simultáneamente una inclusión con poquita agua, digo, perdón, poquito vapor, y aquí otra con casi el 85%. Entonces, además de la temperatura, pues nos pueden ayudar a saber ese tipo de cosas. Se hicieron tratamientos de los datos, de las inclusiones fluidas. Entonces, en estos de histogramas, vemos la, aquí está la temperatura de homogenización contra la cantidad de muestras, y bueno, esas temperaturas es la temperatura en la que se emplazó ese fluido que contiene el mineral. Entonces, nos ayuda más o menos a saber una relación de a qué temperatura se formó ese mineral. Entonces, bueno, nuestros datos, nos dice que se encuentran en un rango entre 106 y 265 grados centígrados. La mayor cantidad de datos se encuentra entre 140 y 160. Y la temperatura de homogenización promedio son 152 grados. O sea que, bueno, esta no es de alta temperatura, pero bueno, tiene algo. Bueno, también se midió aquí, este es el de la temperatura de fusión del hielo. Y ahí encontramos rangos entre menos 2 grados centígrados, menos 4, aunque se presentan pulsos importantes entre menos 6 y menos 8, y la temperatura promedio es de menos 3.4. Como observábamos anteriormente en la paragénesis mineral, aquí también se puede observar un poco el comportamiento de los minerales en dos fases. Bueno, en esta fase 1 y 2, aquí sería la fase 1 y 2, en donde, ah, perdón, esta es la salinidad y esta es la temperatura de homogenización. Entonces, los primeros fluidos, los más calientes, también serían los más salinos. Y después, los que formaron, por ejemplo, la calcita, son ya en temperaturas relativamente bajas, como de 100 grados, 110, con una salinidad ya bastante menor, ¿no? Aquí es lo mismo, pero nada más que dividimos entre, para, queríamos ver más claro, porque la primera que les presenté de estas gráficas, estaban todos los datos, y aquí ya dividimos entre las muestras asociadas a cuarzo, donde se tomaron las inclusiones de cuarzo, y las de varita, pero tienen el mismo comportamiento. Bueno, llegamos a las conclusiones, y se puede decir que la alteración hidrotermal en toda la zona de Puertecitos, desde la zona de las pozas hasta el volcán Prieto, presenta una secuencia de disminución de la temperatura, y variaciones de los pH del fluido. Los datos de inclusiones fluidas, nos indican una disminución también, a partir de temperaturas cercanas a los 250, hasta temperaturas apenas mayores a los 100 grados, y la salinidad también muestra una dilución, así es que aquí cuando tienes la pendiente de esta forma positiva, quiere decir que pudo haber sido por dilución, y alcanza valores mayores a 11.8% de porcentaje equivalente en peso, hasta alcanzar valores ya cercanos a los de agua de mar. Los manantiales tienen temperaturas superficiales de 56 a 74 grados centígrados, y el pH del agua oscila entre 6.5 y 6.9, bastante alcalino, y la salinidad que tomamos ahí fue, pues nos salió menor al agua de mar. Estamos trabajando en los geotermómetros, pero de momento, bueno, indican temperaturas superiores a los 150 grados, y no se observa una relación especial con el volcán Prieto, parece que ese fue un evento más aislado, o sea, como que se dio y no tiene relación con la zona de las pozas, o con las inmembritas del último grupo más reciente. Y ya, es todo. Gracias. Gracias.